El perro es un perro muy potente. Ha mordido a varias personas y están pensando en sacrificarlo. Necesitamos que se vaya, ¿o de dónde está? Se está poniendo bravo. Yo quedé en shock, como que... Tranquilo, mi amor, tranquilo. Yo me quedaría con el perro. Él no tiene la culpa de todo lo que está pasando. A nosotros nos entregó Nerón su familia. Esto le pasó hace poco, después de que falleciera su esposo en un accidente. Y el Nerón era como el regalón de esta persona que falleció. Y ahí ya Nerón no lo recibían porque a todos les daba miedo. La niña lo tenía en la pieza durante la noche y en el día en el patio. Pero no sé si tenía que pasar a la pieza con él. Todos se escondían para que pudieran pasar con el Nerón. Atacó al perro como, por así decir, hermano de él. Y a uno de los perros era el que siempre atacaba. Y la niña me dijo que ella ya no podía seguir cuidando al Nerón. Porque no tenía la capacidad de poder separarlos. Pero nunca fue un ataque grave como lo que hizo, por ejemplo, hoy día al papá de Claudia, que es la persona que lo estaba cuidando. Lo que buscamos o lo que me llama la atención y lo que le llamó la atención a mí al equipo es poder darle una oportunidad a este perrito y ayudarlo. Nosotros podríamos hacernos cargo del perro sin ninguna necesidad de tener algún apoyo de ustedes. Nada por el estilo. Yo puedo hacerme cargo al perro, darle la comida e incluso adoptarlo. Yo me quedaría con el perro. Y poder tratar de ayudarlo y darle otra posibilidad porque él no tiene la culpa de todo lo que está pasando. Sí. No, de hecho, hace poco ya había atacado a otra persona que es donde estaba de temporal. Pero lo atacó como en la entrepierna y no la alcanzó a romper, por así decirle, le quedó como un moretón. El perro es un perro muy potente. Y bueno, ya lo sabe la persona quien mordió. Porque esos perros son súper potentes. Y lo que realmente puede generar es un accidente. Ok. Entonces, coméntame, ¿dónde está el perro? Él está en Santiago Centro ahora. Ok. Bueno, déjame pasarle todo esto, Camila, a mi equipo. Organizarlo y saber cuándo podemos, si este fin de semana o ya a partir de lunes podemos retirarlo. ¿Tú crees que podríamos retirarlo el día lunes? De hecho, necesitamos que se vaya. ¿De dónde está? Caramba. Bueno, lo voy a conversar ya mismo, te damos una respuesta, ¿ok? Bien. Lista. Ya, gracias, Camila. Ya, gracias. Chao. Claro, porque es que está en la casa del típico mordido. O sea, está en la casa del señor que casi le mola la pierna. La roja, o sea, esa mordida, uf, mariposa. ¿Tomemos una decisión? Ay, Dios mío, ¿por qué a mí me toca esto? Yo hasta cuándo el morro que lleva coñazo. Hazme rico, señora, hazme rico para poder ayudar. El inhibidor dorado que está en mi casa, la correa de cuero, el bozal de... El grato, el de hierro. El de hierro, el otro, el del pitbull. La jaula grande. Y tengamos un kennel de los ocho aquí ya armados. Estamos listos aquí, una misión más. Bravo. Bravo. Sí, bravo. Bueno, estamos saliendo a buscar un perro al cual vamos a rescatar. Es un bulldog americano, tiene cinco años. Ha mordido a varias personas, mordidas bastante fuertes. Ya no lo pueden tener más y están pensando en sacrificarlo porque ya no hay más nada que hacer con él. Así que la escuela de Christian Dogs ha tomado el reto y vamos a buscar el perro. Y vamos a tratar de salvar la vida de este perrito. Hola, Christian. Mira, sí, lo que pasa es bueno. Ha sido todo muy caótico. Gracias por ir. Yo estoy a diez minutos porque estaba en el hospital viendo por el tema de mi papá. Pero ahora yo me voy y estoy cerca igual. Voy a tomar un uvil y llego máximo en diez minutos. Nos vemos ahí. Muchas gracias. Eso fue por la mordida. Después vino mi papá y los saludores así de ahora, todo bien. Y de repente se le tiran. Y de ahí la mordió acá el estómago, no lo soltaba, le tiró al suelo. Ahí le empezó a lavar la pierna, no lo soltaba, no lo soltaba, yo no lo podía sacar. Fue horrible. Creo que hay uno vecino a ayudarme. O sea, yo lo pido y lo encerramos en una de mis pies. ¿Y no salidas entonces? No, es que yo, porque tuve que llevar a mi papá a la urgencia y estaba todo el día en eso. Y dejé a Nerón solito. Yo no lo dejé en casa, ni poquitas veces lo dejé solo. Ese perro debe pesar aproximadamente unos 37 kilos. O unos 30 kilos, o menos de 30 kilos no debe pesar. No, si tiene mucho esfuerzo. Claro, que es un bulto americano, no es fácil. No es fácil, de verdad no es fácil. Entonces sí, tranquila, calmada y listo. Y tú le vas a colocar, le colocas su arrecito y le colocas aquella correa que está aquí. Te la vas a pasar y le colocas esto. Pon esto y después le colocas tú eso. Y lo sacas normal, ok? Tranquilo. Ya, ustedes no van a entrar, ¿verdad? Si es que si yo entro, testosterona, más testosterona, más dolor de perro, no es muy buen índice. ¿Pero pueden estar mirando? Sí, por supuesto. Que de verdad, o sea, no te quiero decir que fue muy heavy. Claro, te entiendo. No te quiero. Es que no, porque yo cuando llegaba a la casa le sacaba el arnés. Porque yo, igual no quería regalonear, ¿no? Según yo estaba incómodo, le sacaba el arnés. Que es un arnés que justo hoy día salí con una pasada y se le salió. Se le escapó en la calle. Fue igual súper traumático eso también. Entonces yo le había comprado este. Pero no sé si justo trataba, tratando de ponérselo y llegó mi copa. Entonces estaba sin arnés, sin nada. Ah. Entonces, me dijeron ponle el arnés. No se lo pusimos bien, pero quedo agarrado con el arnés desde el cuello. Y ahí me acompañan y lo llevamos a la pieza. Y estaba asustado. Es que sabes que fue todo tan rápido que yo ni siquiera pude ver. Yo quedé choco, como que... Claro. No te preocupes. Vamos a agarrar un poquito de comida y le vamos a poner comida en el piso. Entonces vamos a relajarlo un poco. Tranquilo, no pasó nada. Nada, no pasa nada. No pasa correcto. Hola, papi. Agárralo. Eso, muy bien. Hola, papi. Amor, tranquilo. No pasa nada. Agárralo. No dejes que le llegue a nadie. Eso. Él se siente. Agárralo. No dejes que le llegue a nadie. Muy bien, hermano. Y de esta manera. ¿Tienes mi guaguita? Super. ¿Ven? No, bebé. Bebé, tranquilo. Eso. Tranquilo, tranquilo. 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 Bien, voy a hacerlo a la casa. Y si no le voy a hacerlo. Mira, voy a volver. Comidita. ¿Qué quieres? Comidita, mira. Necesito que le pongas este correo ahorita. Agárrala a correr fuerte. Porque el perro así te tira. Te va a ayudar. ¿Y qué le pusiste a correr en el cuello? Fue cuando lo agarraron acá. O sea, porque no sabíamos cómo... Fueron los vecinos, ¿verdad? No era idea. Nunca se la puse yo así. Tranquilo, tranquilo. Yo no te preocupo. No, no te preocupes. Jálala un poco. Jálala de ahí hacia allá. ¿Hacia dónde? Hacia ahí. Hacia atrás, hacia ti. Ah, allá. Se está poniendo bravo. ¿Ahí está? ¿Sí? Sí. Es que esto le debe molestar a la paga. No, pero el gancho, estíralo hacia atrás. Mira. No, es que salte. Estira el gancho hacia atrás. Así. Segundo. ¿Te lastimaste? Me corriendo el ámbito. Ahí. Comete, comete. Comete, mira. Comete. ¡Eso! ¡Eso, nero! Muy bien. Súper, nero. Vamos. Vamos, nero. ¿Estamos? Sí, ahora. Ya va, que hasta ahí. Espíjate. Nero, ¿estamos? ¡Eso, nero! Muy bien, nero. Quiero que te mantienes como un poste. ¿Ok? Disculpa que te hable así. Pero el carro te puede morder a ti y te puede morder a mí. Y te puede morder a otro. Así que manteste como un poste. Aquí, ok. Ahí. Siéntate, ok. Listo. Agarra la correa negra, la que tienes. La correa negra y ponla en el piso. Disculpa. Tranquila, tranquila. Yo te estoy ayudando. ¿Cuál la dejo en el piso? Exacto, la negra. Esta. Sí, pásame. Pásame la negra. Ok, listo. Ahí tienes tú ya la correa. Ok, listo. Bien, agarra la barroca. Listo. Vamos. Cerrote con nosotros. Vamos. Camina para adelante, por favor. ¿Yo? Sí. Llámalo. ¿Nerocito? ¿Puede? Eso. Lleva. Ni el ranchito ni el pepe. Agarra la de la otra correa. ¿Ya? Eso. Y llévalo contigo. Vamos. Vamos. Eso. Muy bien. Lleva. Listo. Ok. ¡Es un precioso! Muy bien. Vamos a ganar. Entonces, ¿tienes que ganar todas las correas? Sí. ¡Lleva, ven! No, sí, tranquilo. Si él sale. Ah, se me va a ganar. Así. Lleva. Ya, esa la cosa. Lleva la de la otra contigo. Lleva esta correa. Tranquilo, mi amor. Tranquilo. ¡Gracias! ¿La historia de este perro de verdad cuál es? A mí la que me dijeron, por lo menos, es que su dueña había muerto. Y luego que lo tenía un cuidador. Y que mordió a mí del cuidador. Luego hablé con Camilo Idía por preguntarle sobre las vacunas. Y dijo que no estaba vacunado. Que había hablado con la dueña, que no sé quién es, no sé de qué dueña. Y que le dijo que no tenía vacunas y que había mordido a un perrito que vivía con él también. Y no me puedes averiguar quién era ese perro, qué raza era o alguna foto. ¿Le puedo preguntar a la Camilo? Sí, esto es para saber un poquito, investigar un poco. Y tener un orden de no someterle al perro a ningún tipo de estrés, ¿entiendes? Y poderlo ayudar. Y te mantenemos al tanto. De verdad lamento mucho lo que pasó. Pero sí es importante, te voy a decir esto. Que yo fui como... me dejé enamorar y no tomé quizás las precauciones. Exacto. Entonces, este tipo de perros que son fuertes y molosos, no se trabajan con arneses. Esto es un perro que viene con un trauma asociado. Vamos a decir que eso es lo que pasó, aunque la historia la tenemos completa. Un perro muy preciero, adulto, cinco años. Sabe dónde está. Sabe a quién puede morder. Va a morder. Porque está escapándose de la situación. Y te dan este perro. Y ese es el problema de rescatar perros. Está bien rescatarlo y ayudarlo. Pero hay que tener un poquito más de conciencia. Porque tú no sabes nada de perros. Tiene un perro de este calibre. Y si ese perro se te va encima y te malogra allá afuera. O te agarra la cara o algo. ¿Sabes? Y no es que el perrito sea malo. Puede pasar. Entonces, es una responsabilidad. Y eso va también con los criaderos. Porque estos perros pasan por criaderos. Para estar muerto es que está vivo. Yo no diré que mi perro sea la mantequilla de la adopción. Pero hay que tener mucho cuidado. Porque él no sabe. Él es un animalito. Él no sabe. Él se está defendiendo. Eso no es culpa de él. Pero para eso hay cosas para tener prever. Claro. Pero no te preocupes. Vamos a ayudarlo. Y vamos a ver cómo lo... ¿Y cómo la intención es que él se quede viviendo ahí con usted? Mira, la intención de nosotros es que él no le den eutanasia. La intención de nosotros es que realmente él pueda seguir viviendo. Porque nos conmovió mucho su caso. Lo agradezco demasiado. No te preocupes. No te preocupes. Gracias. Gracias a todos. Chao. ¿Qué pasó, papi? Hola, Pepe. Hola, Pepe. Vamos a mojar. Vamos a mojar. Venga. Venga, chupi. Te tengo que quitarse el collar. Tienes miedo. Muy bien. Bienvenido. Hola. Hola, papá. Muy bien. Pero es muy lindo. Le da el tío Virpre. El tío Miguel. Le da un cosa. Hola, Pepe. 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 A trabajar. Sí, hay millones de valores. Pepe. Pepe. Bueno, todavía no tenemos nombre a este señor, pero pronto se lo tendremos. Vamos a cambiar el nombre porque su antiguo nombre, Nerón, le trae muchos recuerdos malitos. Vale. Te voy a dar ese collar. Ese collar trae sabiduría, oíste. Ese fue mi primer perro. Acordate bien. Necesito la comida del perrito. Bueno, ya tenemos a este señor acá. Bienvenido, señor. Bienvenido. Sí. Bueno, bienvenido. Lleva.